¿Qué fue eso? ¿Escucharon lo mismo que yo? ¿Será el cátamo gorgón? Yo creo que son animales silvestres. Oh, será un monstruo de otra dimensión. Sorry chicos, tengo el estómago vacío. Eso es más grave de lo que pensé. 12, necesitamos de tus superpoderes. Ay, sí, siempre yo. ¿Qué 12 acá? ¿Qué 12 allá? Ok, aquí vamos. ¿Cómo hiciste eso, 12? Tu poder es sobrenatural. En realidad es natural. Tiene más proteínas que el alimento normal, ovoproteínas, verduras y es incolorante. No es sobrenatural, es 100% natural. Presentamos los nuevos Champion Cat Naturals. No es extraño que les encante. Stranger Cat ¿Qué te pasa? Gracias.